Información que revisamos desde abc.es y se trata del nacimiento de dos pandas rojos en el zoológico de Berlín. En Berlín fueron presentados dos osos pandas rojos que nacieron el pasado 22 de julio. Ahí los vemos en fotografía, ellos son Kit y Kitty. Ya pasean a sus anchas por el zoológico de Tate Park en la capital alemana, haciendo las delicias de los turistas y de sus cuidadores quienes aún tienen que amamantar a los cachorros con biberones. Es el panda rojo o panda menor, es una especie de mamífero herbívoro, aunque pertenezca al orden carnívoro, nativo del Himalaya, en Bután, en el sur de China, India, Laos, Nepal y Birmania. Ahí lo estamos viendo en imágenes. Hay una población estimada de 2.500 individuos maduros. Su población disminuye debido a la fragmentación de su hábitat, la eliminación de su tierra en China y por supuesto lamentablemente la caza furtiva. Ahí estamos viendo imágenes de estos exquisitos cachorros en Alemania.